En este fin de mes te invitamos a ahorrar visitando Almacenes Yer. Del sábado 31 al domingo 1 de septiembre, 40% de descuento en ropa importada, 20% de descuento en todas las cremas Poms y 40% de descuento en cosméticos marca Bardot. Ven, visita Almacenes Yer, el lugar donde están sus mejores compras.